El PRD y del PRI, el día de ayer se instaló la comisión instructora, es la que tiene el caso. Obviamente como integrantes ambos, cualquier otro puede presentar también cualquier documento de integración y con gusto estaríamos atendiendo el caso. Pero consideramos que la comisión instructora debe desahogarlo, pero también los integrantes están en su plena libertad de canalizar la información. Hasta este momento no tenemos absolutamente nada. Diputado, la amonestación pública al diputado Chávez ya la han planteado varios diputados, no solo en esta instalación, sino previo a esta. ¿Se daría o Morena va a proteger al diputado Chávez? No, hemos dicho que en Morena se va a trabajar de manera transparente, responsable y muy respetuosa. Este comité tiene la autonomía necesaria y suficiente para tomar sus decisiones. Estamos en espera de las quejas, ojalá y nos la entreguen. Quienes lo han dicho abiertamente, pero también les quiero comentar, vamos a recibir información en este proceso de entrega. Es lamentable que el pasado comité, como ustedes vieron, solo sesionó una vez. Entonces estamos en esa amplia disposición y apertura para atender cualquier caso que se nos canalice. Diputado, pero aquí precisamente no sesionan porque se protegen a sí mismos, o sea, la gente realmente no cree en el diputado Chávez, o sea, se ve como huye en un video y él argumenta otra cosa. Hay dudas sobre el trabajo, la actitud del diputado y lo primero que hace Morena es arroparlo. Yo creo que Morena en su momento, ya el coordinador expresó el posicionamiento de Morena y en este caso la comisión está en espera. Primero de que se resuelva y si los integrantes de las otras fracciones quieren trasladar la queja, con gusto estaremos en disposición. Lo he dicho, lo vamos a seguir sosteniendo, no es que no sea un comité nada más de membrete, sino de trabajo. Es importante devolverle toda la confianza a la ciudadanía. Hay una cuestión de falta de confianza, de credibilidad a los diputados y diputadas. Y hoy en esta instauración de 64 legislatura llevamos un compromiso ético y moral muy distinto de transformar y de devolverle la confianza al pueblo. ¿Hay condiciones para sacar esta amonestación pública cuanto antes, diputado? Tan pronto nos entreguen las quejas suficientes, creo que estaremos inmediatamente convocando a la reunión de trabajo y estaremos en la mejor disposición. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.